Buenos días, Dios les bendiga, ¿cómo están? Les saludamos desde la ciudad de Toronto, de Prayer House Church, desde Toronto, Canadá. En esta mañana, creo que en muchos lugares se están celebrando el Palm Sunday, el Domingo de Ramos, muy conocido por todos. Pero nosotros queremos, lo que ocurrió hace más de dos mil años, tiene un trasfondo mucho más importante y trascendental en nuestras vidas. Realmente, lo que ocurrió hace mucho tiempo, lo que llamamos el Domingo de Ramos, la entrada triunfal de Jesús, ¿por qué la gente lo celebraba de esa manera? Decía la gente bendita, el que viene en el nombre del Señor, os sane en las alturas, daba gloria a Dios. Y realmente le estaban dando la bienvenida al Cordero de Dios, la bienvenida a aquel que iba a pasar, hacer el sacrificio. Porque recuerden que se iba a celebrar la Pascua Judía. ¿Y qué se celebraba en la Pascua Judía? ¿Se acuerdan? Cuando el pueblo de Israel estaba cautivo en Egipto. ¿Y cómo lo sacó Dios? Con la mano poderosa. La séptima plaga, no tenemos otra cosa más que es un paralelo. Pero la Pascua Judía, la sangre de esos corderos que se pusieron en los quinteles de las puertas, en las ventanas, era como un paralelo a lo que venía. Y el Cordero de Dios, ese era para protección. El ángel de la muerte iba a venir, pero no iba a tener, no iba a tener ese poder que tiene la sangre de Dios. Entonces, el Cordero que hacían y mataban sus machos cabidos, lo único que podían hacer era cubrir un pecado. Entonces, ¿qué se celebra cuando es Domingo de Ramos o la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén? Él venía a ser el Cordero de Dios. ¿Qué iba a ser? Ahora lo vamos a leer. Esa misma noche, vamos a entrar en una parte de lo que ocurrió la noche, la noche que Jesús estaba con sus discípulos comiendo la última cena. Todos desde niños sabemos la última cena. ¿Y qué pasa? Vamos a ir a Marcos capítulo 14. Busquen sus Biblias. Aquí tenemos Biblias para los que no han traído. Es un embajaje bastante bueno para leer. Miren, Marcos 14, vamos a leer del 22 al 25. Esa noche, esa noche que se cometió la peor traición que se ha conocido, que se entregó a nuestro Señor Jesús. Esa misma noche, miren cómo Dios, viene la maldad, pero que al mismo tiempo la bendición. Esa misma noche que se cometió la peor traición a vida en toda la historia, se llevó a cabo el sacrificio más precioso y perfecto que nos traería salvación y vida eterna. Jesús vivió su vida para entregarla. ¿Por quién? Por nosotros. Entonces, vamos a ir a Marcos capítulo 14. Ya lo tienen, yo voy a leer en la Reina María Contemporánea porque es la Biblia que yo tengo. Y quiero que me acompañen, por favor. Estamos en unos días donde a veces escuchamos y nos creemos todo lo que nos dice. Leemos cosas en las redes sociales. Ah, sí, sí, ¿por qué? Porque yo he leído, no sé, en el Instagram, vamos a hacer una cosa, si voy a creer todo lo que leo, voy a empezar por creer la Biblia, porque no está escrita. Entonces, Marcos 14, 22 al 25 dice, Mientras comían, recuerden que nos hemos ubicado a la noche que Jesús estaba comiendo, cenando con sus discípulos, su última cena. Mientras ellos comían, Jesús tomó el pan y lo bendijo y luego que lo partió. Quiero que hagas una pausa, dice que tomó el pan y lo bendijo, pero luego que lo partió, ojo con eso, y se lo dio al tiempo que decía, miren lo que decía, tomen, esto es mi cuerpo. Pero no les estaba dando su cuerpo, ¿qué les estaba dando? El pan. Pero el pan, ¿cómo estaba? Partido. Partido. Ojo con esto. Veintitrés. Veintitrés. Después tomó la copa y luego de dar gracias, se la dio a todos. Todos bebieron de ella. Veinticuatro. Les dijo entonces, esto es mi sangre del pacto, que por muchos es derramada. De cierto, les digo, que no volveré a beber del fruto de la vid hasta el día en que beba el vino nuevo. En el reino de Dios. Gracias, Señor, por tu palabra. Espíritu Santo, revelanos lo que está en tu corazón, lo que tú tienes para nosotros. Eres bienvenido, Espíritu Santo. Toca lo más profundo de nuestro ser. Señor, que todos nuestros sentidos se enfoquen en tu palabra, en lo que tú nos quieres dar en esta mañana. En el nombre de Jesús recibe gloria y honra. Amén. El cuerpo de Jesús fue partido. Él no lo dio, vayan a darle una morpidita todo completo. Lo dio partido. Y por qué hago este paréntesis, porque a veces pasamos por alto cosas como esta. El pan que él dijo, este es mi cuerpo partido. El cuerpo de Jesús iba a padecer hasta partirlo. Iban a ser abiertas. Las heridas que iban con los latigazos iban a ser más abiertas. Iba a ser cuerpo totalmente como un pan cuando se reparte. Y se da un pedazo. Iba a ser despedazado. Y él lo está diciendo ahí. Solo que ellos no entendían. Recuerden que ellos después, ¿qué? Pedro quería quitarle la oreja al... Bueno, no le quería quitarle la oreja. Quería matar al que iba a prender a Jesús, pero le salió tan mal. Él era pescador, no era espadachín. Y le salió mal el tiro y pues le cortó la oreja. Pero si hubieran entendido... Pero ellos no entendían. Si hubieran entendido cuando Jesús les dijo en el que semaní, oren, mientras él se iba a orar. Y regresa ni tan solo una hora. Si ellos... Pero estaba Jesús hablando. Y yo les digo, ahora el Espíritu Santo nos revela todas las palabras que fueron dichas delante de ellos. Entonces, quiero que vean esto. Habla de un pacto. Esto es mi sangre. Su sangre va a ser derramada. Y dice, esto es mi sangre del pacto. ¿Ok? El primer pacto fue... ¿Se acuerdan? El primer pacto con... Abraham. ¿Cuál es el pacto que tienen los judíos hasta ahora? Los conjuntos. Ellos se circuncidan porque ese es un pacto que es... Me estoy entregando a ti. Soy tuyo. Soy tu pueblo. Pero este pacto es mejor. Porque este pacto va más allá. Y en aquel tiempo el pacto era que, bueno, llevas un cordero. Lo sacrificaban. Y cubrían los pecados por un tiempo. Porque tenían que estar yendo a sacrificar otra cosa. Porque pecaron de aquí, de allá, al otro año también. Y sin embargo, esta vez es el cordero de Dios, Jesucristo nuestro Señor, que está anunciando, este es mi sangre del pacto. Le habían hecho una gran entrada. Y él la recibió como tal. Porque él sabía que él era el cordero que iba. Estaba siendo bienvenido como cordero de Dios. Ahora, ¿cuántos saben lo que es un pacto? ¿Saben que los pactos de sangre son eternos? Entonces, no solamente el pacto, miren como el diablo es copión. No tiene nada de creatividad. Entonces, todos los rituales satánicos, cuando alguien se quiere iniciar en el satanismo o en la brujería de alto nivel, tienen que hacer un sacrificio de sangre para adquirir poder. Entonces, esos pactos de sangre son eternos. Entonces, ustedes habrán visto que a veces de niñas, yo soy tu mejor amiga, nos cortamos el dedo y hacemos... ¿Puedes estar? Sí, realmente no deberíamos. Pero hay quien lo hace como un juego, como que hay pingui pingui, la amiga, la amiga, ¿no? Entonces, muchos los han hecho con los novios, después se casan, pasan los años, se casan con otra persona y han hecho un pacto de sangre. Entonces, quiero también mencionar esto, que tal vez no es ni el tema, pero cuando una mujer es virgen y está con un varón, aunque no esté casada, en el momento que pierde la virginidad hay un derramamiento de sangre. Y en ese momento hay un pacto. Estas almas se unen, dice la palabra. Luego quieren ser felices, pasan los años, a eso fue a los 15, ya niña, acuerdo. Pero hay un pacto. Porque en el mundo espiritual es algo que queda y que luego te va a arrastrar y después no entiendes qué pasó, pero qué no. Pasan los años, 50 años, todavía estás pensando y no pudiste ser feliz, tuviste un matrimonio, falló otro matrimonio, igual a la otra persona, hasta que haya el perdón, hasta que tienes a Cristo, todos los otros pactos permanecen. Y el único pacto que tiene poder, sobre todo, es la sangre de Jesús. Y amor, ahora lo vamos a ver. Ahora vamos a ver, porque aquí está hablando Marcos, que era uno de los discípulos, está contando lo que él estuvo viendo en la mesa. Pero no vamos a ir a 1 Corintios 11, que aquí casi siempre es lo que se menciona cuando se va a tomar la cena del Señor. 1 Corintios 11, 23 al 25. ¿Qué pasa aquí? Aquí va a hablar Pablo. Ustedes saben que Pablo no era uno de los doce. Todos sabemos eso. Pablo, el apóstol, que fue parte de los discípulos, discípulo de Jesús, pero no lo conoció en persona, no estuvo con él en persona. Pablo vino a conocer a Jesús con un encuentro también sobrenatural. Pero Pablo, cuando viene a Cristo, él devotamente entrega toda su vida a él. Entonces, vamos a leer 1 Corintios, y qué es lo que dice Pablo. Miren lo que dice Pablo. Yo recibí del Señor lo mismo que les he enseñado a ustedes. Él enseñaba todo lo que Jesús había enseñado, y Jesús le revelaba a través del Espíritu Santo a Pablo. Él fue el misionero más fogoso de aquellos tiempos. ¡Qué tremendo misionero! Sembró iglesias por toda Asia Menor. Entonces, miren lo que dice, yo he recibido del Señor lo mismo que les he enseñado a ustedes. Ojo, la noche, estábamos hablando de esta noche. Que la noche que fue entregado el Señor Jesús, tomó pan, y luego de dar gracias, lo partió, el pan. El pan. Y dijo, tome y coma. Esto es mi cuerpo, que por ustedes es partido. ¿Está más claro ahora? Pablo ya había entendido, porque ya había sido crucificado nuestro Señor y ya había resucitado. Entonces, ahora él viene a explicarles. El Señor Jesús dijo, esto es mi cuerpo que por ustedes es partido. ¿Les dijo eso ya? Anteriormente sí, él siempre declaró que él era el Cordero de Dios. Él siempre declaró que era el Mesías, que era el Salvador. Sin embargo, no entendía como que había una venta en los ojos. Pablo explica que por ustedes es partido, por ellos nada más. Porque recuerden que Pablo le estaba predicando a quién, a los de Corinto. No eran judíos, eran gentiles como tú y como yo. ¿Ok? Hagan esto en memoria. 25. Así mismo, después de cenar, tomó la copa. Esta copa es el nuevo pacto. ¿Pacto de qué? De sangre. Dice, pacto en mi sangre. Hagan esto cada vez que la deban en mi memoria. ¿Qué quiere decir en mi memoria? Recuerden lo que yo he hecho. Que el enemigo no los vuelva a esclavizar. Y como les dije, la copa que Jesús estaba tomando con dos discípulos aquella noche estaba diciendo, mi sangre, esta es mi sangre, que por ustedes es derramada. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo aquí? Es para la expiación de los pecados, ¿no es cierto? La sangre que se derramaba en el Antiguo Testamento. Cuando iba un cordelito, o un macho cabrillo, o dos palominos, dice, dos palomitas, era la sangre lo que tenía efecto. Vamos a leerlos. Así que ahora vamos a ir al Levítico, no vamos al Antiguo Testamento, Levítico 17. Y quiero, vamos a leer palabra porque no quiero que haya escuchado. Pues ahora hemos leído y el Señor que está aquí, nuestro Dios precioso, el Espíritu Santo, está aquí para revelarnos su palabra. Porque el día viernes vamos a tomar la Santa Cena, aquí. Y tenemos que entender la profundidad. Y el Señor quiere que sepamos, y Él nos va a revelar lo que no entendemos, pero a nuestro espíritu, al profundo. Entonces, Levítico 17.11 dice, porque la vida de la carne está en la sangre. Dice, y yo les he dado para hacer expiación sobre el altar, ¿por qué? Por sus almas. ¿Están conmigo? O sea, que se dice, porque la vida de la carne está en la sangre. Y yo les he dado para hacer expiación sobre el altar por sus almas. Y la misma sangre hará expiación de la persona. Primero el alma, y luego toda la persona, dice, quedará expiada. ¿Qué cosa es expiación? Bueno, ¿qué es expiar? No es, no es piar, de que estoy espiando. Expiación. ¿Qué cosa es? Busqué, para que lo tengamos claro. Porque tenemos una idea. Dice que es padecer el castigo por los pecados, y así reconciliar al pecador con Dios. Bien simple. Padecer un castigo. ¿Quién padecía el castigo? Los palominos, el macho cabrío, el cordero que traían. Era sacrificado. Pagaba un precio. Se derramaba la sangre. ¿Sí? Y era, dice, que era para la expiación. Era para reconciliar a esta persona con Dios. Reconciliar tu alma con Dios en ese tiempo. Pero recuerden que esto era un tiempo nada más. Vamos a ir al 17. Levítico, al mismo 17, vamos, perdón, al 14. Seguimos en el capítulo 17, en el nivel 11. Y ahora avanzamos un poquito más. Tres versículos más. Y estamos en el 14. ¿Ya lo tenemos? Dice, porque la vida de toda carne es su sangre. Por eso he dicho a los hijos de Israel, no comerán la sangre de ninguna carne, porque la vida de toda carne es su sangre. ¿Lo tenemos claro? Todo el que coma será excluido. Claro, no vamos a llevar esto. Estamos ahora viviendo el tiempo de la gracia. Pero tampoco abusemos. Si tú comes, a quien no le gusta de repente una esteca de inglesa, no sé. A mí me gusta bien cocidito, pero hay gente que no. Me gusta comer. Pero recordemos esto. Porque si lo hacemos muy constantemente, vamos a tener un impacto en nuestra salud. Que lo hagas de vez en cuando, pero hay gente que todas las semanas, todo el fin de semana. Y tenemos en nuestros países que la, ¿cómo le llaman? Morcilla. Morcilla, en Perú, yo soy de Perú, en la parte norte, la sangrecita, con cebollita china. Bueno, y la verdad que yo lo he probado. Es rica. O sea, yo no voy a negar. Pero si comiera todo el tiempo así, habría un impacto. ¿Por qué? Porque acá me está diciendo la palabra, antes que los médicos, me está diciendo que toda carne, o sea, toda la vida que tiene una carne está en su sangre. Entonces, vamos a entender esto de una manera, digamos, consciente. No, Dios no te está diciendo nunca comas morcilla. Vamos a hacerlo. Porque Dios nunca es legalista. En Dios siempre hay un balance. Y si alguien está comiendo, hay pecado, ahora que te estás comiendo la morcilla. No. El Señor dice, no, que nadie te juzgue en comida ni en bebida. Pero, nosotros que tenemos esto, estamos conscientes. Bueno, yo comí hoy, me espero un tiempo, y así. Pero, hagamos conciencia de que es bueno para nosotros, que Dios nos quiere bien. Entonces, quiero ponerte una escritura más de Deuteronomio 12, 23. Y en Deuteronomio 12, 23, dice solamente que te mantengas firme en no comer sangre. Cuando Deuteronomio está dando, está dando una orden. Porque recuerden que ellos, ¿dónde estaban? En el desierto. Si ellos se enfermaban, había que te traiga un antibiótico, que te llevó al hospital. Entonces, Dios estaba, y uno se enfermaba, y podía traer muerte. Cuando ellos morían, pues, todas las batallas y todo, iba a haber un impacto. ¿No? La Organización Mundial de la Salud hubiera dicho, ahí sí, Dios está diciendo para guardarlos con bien. Entonces, recuerden que Dios los sostenía, los alimentaba, les daba el agua de la piedra, les hacía que caiga el baná del cielo, les daba codornices si querían carne, ¿no? Y encima van a hacer cosas que no deben hacer. Entonces, aquí dice, solamente que te mantengas firme en no comer sangre, porque la sangre es la vida. Y no comerás la vida juntamente con su carne. Dios fue muy estricto. Ahora te quiero mencionar algo. Mira, cuando tú estás enfermo, y te sientes mal, y ya te da fiebre, y te sientes una gripe, ahí nomás ya sabes qué tomar, y qué te va a pasar en tres días. Pero cuando tú te sientes muy enfermo, vas al médico. ¿Qué te mandan? Análisis de sangre. ¿Por qué? Porque en la sangre va a salir que hay, qué tipo de enfermedad, qué te está pasando. A veces hemos recibido, por alguna circunstancia, una operación o un accidente, transfusión de sangre. Alguien nos donó la sangre. Y hemos recibido transfusión. No está mal. Pero vamos a tener cuidado. Porque dice la palabra que la vida está en la sangre. Y si la vida está en la sangre, la vida de esta persona que te donó sangre, su vida, espiritualmente hablando, porque obviamente, médicamente hablando, la sangre está buena. Por eso que la aceptaron para transfusión. Pero la vida de esta persona espiritual está en su sangre. Así, cuando vamos a ver, vamos a estar viendo cosas importantes. La sangre, quiero que el primer concepto que nos quede claro, que la sangre de Jesús nos da vida. ¿Por qué? Porque cuando Jesús derramó su sangre, derramó su vida. Y dice la palabra, ¿por quién la derramó? Por nosotros. Entonces, cuando Jesús derramó su sangre, derramó su vida por nosotros. Y quiero que prestemos atención. Hemos dicho, cuando un animal es sacrificado, pero si el animal tenía que ser sin defectos, en el Antiguo Testamento, que no tuviera nada, sin defecto, puro, el animal que iba a ser. ¿Por qué? Porque la sangre que se derramaba, si estaba infectada, o qué sé yo, cómo estaría, tenía poder para enfermar, contaminar. Entonces, cuando un animal está a punto de morir, yo no sé si ustedes saben esto, pero en el campo saben mucho más que lo que de repente nosotros, y dicen, no hay que hacer sufrir al animal, porque si no, esa carne no va a estar buena. No sé si han escuchado eso. Pues resulta que cuando un animal está a punto de morir, desprende, emite toxinas, porque se le está yendo la vida. Se está desangrando. Entonces, obviamente, y lo que hacen los carniceros, no sé si han visto, que ponen con unos ganchos y que te escurra la sangre y luego te mete la carne. ¿Estamos? Porque si te lo dan con todo sangre, y si el animal está enfermo, las toxinas a la hora que murió, cómo lo mataron, si sufrió, hay algunos que no saben matar y sufren más que el otro que lo mataron más rápido. Sin embargo, aquí estamos viendo el impacto de lo que es la sangre. A secas. Ahora, queremos ver algo bien preciso. ¿Dónde está la vida? En la sangre. En la sangre. Lo tenemos claro. Tu vida está en tu sangre. ¿Sí? Tu vida, ¿dónde está? En tu sangre. Eso lo tenemos que tener claro. Por lo tanto, si alguien se desangra, ¿qué ocurre? Muere. Muere. Por eso es que cuando hay un accidente, te estás desangrando, te van a llevar a un hospital. Lo primero que van a hacer es que te van a dar. Alguien te va a donar un litro, no sé cómo es la cosa, pero te hacen una transfusión. Ojo con esto. Te hablé que si tú tienes que recibir sangre, en ese momento ni te vas a percatar. A ver, tú cómo estás con el Señor, obviamente. Pero sí puedes hacer algo como cristianos, agradecida con la persona que me donó sangre, pero, ojo, en el mundo espiritual, yo tengo que pedir perdón por toda rebelión, por todo pecado que esta persona haya cometido contra Dios. Porque ahora esa sangre, ¿dónde está? En mí. Está en mí. ¿Y qué habíamos dicho? Que la sangre, en mi sangre está mi vida. Mi vida física, mi vida espiritual, mi vida alma. Yo tengo, yo soy cuerpo, alma y espíritu. Y la sangre va a tener un efecto. ¿Estamos? Ese es un consejo que les doy, porque muchas veces lo pasamos por alto. Y si la sangre tiene un efecto de esta magnitud, la sangre de Jesús, porque Jesús, nuestro Dios, es eterno. Nosotros tenemos una sangre que si yo me muero, me desangro, pongamos, se acabó, y ya no hay más sangre de Gisela. Pero Jesús, Dios, Él es eterno. Su sangre es eterna. Su sangre siempre está vigente. Y cuando tú te cubres con la sangre de Jesús, porque hay una situación difícil, yo antes de salir, me imagino que ustedes también, estoy calentando el auto y yo me estoy cubriendo con la sangre de Jesús. Estoy poniendo, Señor, yo no salgo de aquí sin tu protección. Y la sangre de Jesús me cubre y empiezo a cubrir a mi familia, y a los míos, y a la iglesia, porque yo sé que hay uno que anda acechando como león rugiente, viendo a quien devorar. Entonces, la sangre de Jesús tiene poder. Y yo me puedo cubrir con esa sangre que es eterna, que está siempre vigente, pero, ojo, hay mucha gente que lo toma como un amuleto. Cuidémonos de no tomar la sangre de Jesús como un amuleto. La sangre de Jesús sí es poderosa. Y cuando hay una manifestación, nosotros hemos sido testigos que cuando vamos a administrar algunos hogares, las cosas se mueven, se enciende la cocina, les cierran las cortinas y se las abren, y después no hay nadie. Entonces, nosotros hemos ido a orar, la sangre de Jesús está en este hogar. Empezamos a aplicar sobre la familia que ha venido a Cristo. Y si alguien escuchó y no ha venido a Cristo, y estuvo en la casa, le pasa algo similar y empieza a usarlo. Ah, yo sé que si digo que la sangre de Cristo está aquí. Eso no es así. Y ahora lo vamos a ver. No es así. Esa es una falta de respeto, es tomar las cosas tan a la ligera, cuando la sangre de Jesús es una sangre santa. Sí, los demonios tiemblan cuando ven que la sangre de Jesús está sobre tu vida. Amén. Porque es como la sangre, es que, te dijimos, la vida, cuando tú te cubres con la sangre de Jesús, ¿a quién crees que ven los demonios? A Jesús. A Jesús, porque la sangre es de Jesús. Y entonces no es que porque, ah, que yo, como me conocen los demonios, que no tienen miedo. A mí no. A Jesús. Amén. ¿Estamos? Que están nosotros. Entonces, la sangre de Jesús, lo que tenemos claro, la sangre de Jesús nos da vida. Segundo concepto, la sangre de Jesús perdona nuestros pecados. Porque justamente expiación era cubrir, pero ahora la sangre de Jesús nos limpia, o sea, quita el pecado. Ustedes han escuchado, y aquí lo dice la palabra, Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, no lo cubre, no lo pone bajo la alfombra, quita el pecado del mundo. La sangre de Jesús tiene el poder para limpiarnos, purificarnos de todo pecado. ¿Cómo es tu pecado, pequeño, grande? ¿Cómo es tu rebelión? No importa. Todo pecado es a través de su sangre. Y solo la sangre de Jesús que tiene el poder para perdonarnos. Pero también, y esto lo vamos a leer ahora, purifica nuestra conciencia. ¿Y de qué? De esas acciones pecaminosas, esas acciones que nos llevan a hacer cosas que no queremos. Como por ejemplo lo que decía el apóstol Pablo, queriendo hacer lo bueno con lo malo que no quiero. Y dice acá que la sangre de Jesús tiene el poder para purificar las conciencias de todo lo pecaminoso y que podemos adorar al Dios. Muchas veces la gente no puede adorar porque hay algo que lo lleva. Entonces, viene un desánimo y no sabes por dónde vino, pero te estás, sí, y a veces de boca le cantas, pero no estás adorando. Que tu boca cante no significa que todo tu ser está adorando, pero Dios sabe. ¿Sí? Entonces vamos a Efesios 1.7 y luego vamos a ir a Elbreos. Efesios 1.7, yo te voy a leer la nueva traducción. Dice, recuerden que estamos en el segundo concepto de la sangre de Jesús y estamos viendo que la sangre de Jesús perdona nuestros pecados. Efesios 1.7, Dios es tan rico en gracia y bondad que compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo y que dice y perdonó nuestros pecados. Ya lo perdonó. Su pecado ya está perdonado. Hebreos 9.12. Seguimos con la nueva traducción viviente. Lo he buscado. Me parece un poco más explícita esta parte. Mira, vamos a leer del 12 hasta el 15. Pero vamos a empezar con el 12. Hebreos 9.12 dice, con su propia sangre, no con la sangre de cabras ni de becerros, entró en el lugar santísimo una sola vez y para siempre y aseguró nuestra redención eterna. ¿Qué cosa es redención? Yo lo había dicho en otras predicas. Que lo que ya no sirve lo redimo para que sea útil. Que lo que estaba perdido lo recupero. ¿Estamos entendiendo? Estamos nosotros en ese plano que Jesús vino por lo que estaba perdido. ¿Quiénes? Nosotros. Y nos dio un valor. ¿Qué valor nos dio? ¿Qué valor de su sangre? Trece. Bajo el sistema antiguo, la sangre de cabras y toros y las cenizas de una ternera podían limpiar el cuerpo de las personas que estaban ceremonialmente impuras. Catorce. Imagínense cuánto más la sangre de Cristo nuestro Señor. Cuánto más esa sangre pura, esa sangre santa, la sangre del mismo Dios. Dice, cuánto más la sangre de Cristo nos purificará ¿qué? La conciencia. Mi manera de pensar, esta conciencia que nos lleva, cuando tú pecas y pecas y pecas, tu conciencia se cauteriza. Ya no te remuerde la conciencia. ¿Me entiendes? Ya. ¿Escucharon eso? ¡Ay! Me remuerde la conciencia. Bueno, ya no te remuerde. Entonces, la sangre de Jesús tiene el poder para purificar la conciencia de acciones pecaminosas para que adoremos al Dios vivo. Pues, por el poder del Espíritu Santo, del Espíritu Eterno, Cristo se ofreció a sí mismo a Dios como sacrificio perfecto. ¿Lo tienes? Como sacrificio perfecto. Por eso he titulado esta prédica, el sacrificio perfecto. Nada más ni nadie más lo podría haber hecho. Y si el Espíritu Santo te está revelando este sacrificio, todo lo que Jesús ya estaba planificado por nuestro Padre para alcanzarnos, para reconciliarnos con Él. Y dice que este sacrificio se ofreció un sacrificio perfecto por nuestros pecados. Ya no una cabra, ya no un macho borrico, ya no. 15. Por eso Él es mediador de un nuevo pacto entre Dios y la gente. El pacto de sangre es eterno. El pacto de sangre está aquí presente. para que todos los que son llamados puedan recibir herencia eterna de Dios que Dios les ha prometido. Miren todo lo que Dios nos está dando. Miren todo lo que Dios está ofreciendo. No solamente hay ahora ya no tienes pecado, sino, escuchen bien esto, Jesús es el mediador, no hay otra, hay la mediadora, la intercesora. El único intercesor y mediador es Jesucristo nuestro Señor. Por eso Él es el mediador de un nuevo pacto entre Dios y la gente para que todos los que son llamados puedan recibir herencia eterna. ¿Quiénes reciben herencia? Los hijos. ¿A quién? Si muere alguien en la familia y si no tuvo hijos, a la familia. Pero los primeros que van a estar en la lista, los hijos. porque es un derecho. Entonces, miren, el Señor nos da el derecho de ser hijos porque nos da, dice, para que puede decir herencia eterna, porque como Él es eterno, nos ama tanto que nos quiere con Él una eternidad. Dice, para recibir herencia eterna que Dios les ha prometido. Está hablando el evangelista a los hebreos. pues Cristo murió para librarlos del castigo por los pecados que habían cometido bajo el primer pacto. Los judíos, los hebreos estaban bajo ese pacto y ahora hay un mejor pacto, el pacto de la sangre de Jesús. Vamos rápidamente de la primera de Juan 1, que vamos a leer del 5 al 7. Quiero que entendamos esto y no me voy a demorar mucho pero quiero que entiendas que cuando tomamos la santa cena estamos refiriéndonos al sacrificio de Jesús. Y entonces tenemos que entender esta parte, primera de Juan 1, del 5 al 7, te lo leo. Dice, este es el mensaje que hemos oído de Él y les anunciamos, Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Después ven que aquí estaba diciendo si nosotros decimos primeramente tenemos que ver estamos en la luz porque hay reino de Dios que es de la luz o el de las tinieblas. No hay estoy más o menos un poquito llegando de la luz. No. Dios es siempre me va a dedicar o estás conmigo o en contra de mí estás. No que más o menos no mi hijito o frío o caliente tibio te voy a vomitar te voy a expulsar de mí. Entonces si tú dices que estás en comunión con Dios dice si decimos que tenemos comunión con Él si decimos que tenemos una relación con Dios yo soy hija de Dios yo soy cristiana si es que lo decimos tenemos que andar en luz. Pero si decimos y andamos en tinieblas mentimos. ¿Y quién es el padre de mentira? Ya se habló. El padre. Satanás lo echó en tu madre. Entonces claro como el agua ¿cómo está nuestra relación con el prójimo? ¿Cómo está nuestra relación con los que nos rodean? Andamos pirados en el estado respondemos de una manera áspera somos conflictivos problemáticos rencorosos me hizo esto perdono pero no olvido me he escuchado eso pues no en el reino de Dios el Señor nos perdonó siendo nosotros pecadores y nos dio ejemplo entonces si tú dices que tienes una relación con Dios si tú dices que estás en la luz ojo que tu conducta ahí tienes un acusador ¡ah! peliona ¡ah! rencoroso ¡ah! mentiroso y te va a sacar te la vas a sacar tú no eres que vas a la iglesia tú no eres que andas cantando que Dios aleluya tú no eres que está gloria a Dios siempre mira yo ni siquiera voy a la iglesia eso te va te va a pasar mira que yo no voy a la iglesia y yo no tengo problema con nadie y tú te andas peleando con todo el mundo pero aseguro que te va a pasar te va a pasar así que tu conducta tiene que reflejar y entonces aquí viene que nosotros mira no podemos aborrecer al mundo porque Dios dice su palabra que amó tanto al mundo que sea su hijo y nosotros ay no porque este es un este es un adulto yo no me junto que no le hablo mira tú si alguien filtraja te insulta perdona y me dice te sigue insultando toma tu distancia pero no por eso que lo vas a utilizar que si lo veo o que si la veo o que ni me llame porque no le voy a contestar o está el teléfono o solo que no le voy a llamar así que estamos actuando de una manera totalmente fuera de la vida ahora porque te lo digo porque cuando tomemos la Santa Cena a veces pensamos cosas así ah no me importa ojo que es importante necesitamos que nuestra relación sea totalmente limpia delante de él clara y no vamos a dejar como te digo que nos insulten pero yo tengo que guardar mi corazón porque yo sé quién pagó un precio por mí quién me limpió y yo quiero que esto se lo tenga limpio esa es mi decisión tu decisión tiene que ser tu decisión porque ¿qué pasa? podemos hacer inválida la sangre de Jesús y no tendría poder de limpiar ya nada porque yo quiero seguir en esa situación si tengo rencor es porque me he perdonado sea pequeño o grande usted no sabe lo que me ha hecho claro que no lo sé pero tú tampoco sabes lo que a mí me han hecho o sea que acá nadie es que todos solo viven la vida color de rosa estamos en el mundo a todos algo nos habrán hecho y también habremos hecho algo bueno santos que no movemos una pajita no es cierto entonces miren haríamos sin barrio la sangre de Jesús la sangre de Jesús no tiene efecto si te la usas como un amuleto puede ser que en su misericordia bueno Dios allí pero Dios no derramó su sangre para que se use como un amuleto ah yo lo reprende en él y la sangre de Jesús y tú estás totalmente torcido torcida eso no es así es una falta de respeto y es indignamente que hagamos eso ahora lo vamos a leer ¿si? porque dice la palabra que sólo servirá por el efecto negativo así como la sangre de Jesús nos protege sería lo contrario vendría a jugar en nuestra contra sería juicio y muerte vamos a ver 1 Corintios 11 27 al 30 yo te lo voy a leer porque acá es cuando se toma la cena del Señor basado en este sacrificio de la cruz basado en los beneficios que nos trae y todo esto se puede voltear en nuestra contra dice 1 Corintios 11 te lo voy a leer del 27 al 30 de manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor por tanto pruébese cada uno a sí mismo y ahora coma así del pan y beba de la copa porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor juicio come y bebe para sí 30 por lo cual muchos andan enfermos y debilitados entre ustedes y muchos ya duermen muchos ya murieron entonces es cosa así lo hizo Dios ay que bárbaro Dios está como esperándome con un garrote ah te equivocaste suah no el propósito fue hemos leído librarnos del pecado limpiarnos darnos vida vida en abundante el propósito de Dios fue que pudiéramos ser sus hijos herencia en el eterna pero de que depende si yo recibí a Jesús ah ya si yo hace tiempo que recibí a Jesús pero ahora vivo una vida como quiero y como se me ocurre ofendo a Dios la semilla de Jesús fue derramada para la hostilidad para purificar esa conciencia para transformarnos para ser perdonados y limpios de todo pecado y no nos vayamos al extremo ay yo me voy a decir la semilla no voy a hacer que me olvide un pecadito y no lo dije mire el Espíritu Santo está acá con nosotros el Espíritu Santo nos revela y nos hace acordar nuestro ayudador nos dice y nos pone tal persona yo todo un momentito me arrepiento porque yo sé que me toca arrepender yo sé que necesito el perdón de mis pecados y si yo no perdono que dice la palabra que mi padre tampoco me perdona entonces tomar la Santa Cena de una manera indigna es así nomás estoy haciendo de la sangre de Jesús de ese sacrificio que costó mucho porque toda su sangre fue derramada dice la palabra Jesús se desangró y dio su vida en esa cruz pero empezó a derramar su sangre desde lo que lo estaban le clavaron la corona de espinas desde que lo estaban fragilando ya cuando los verdugos ya empezó eso no empezó en la cruz empezó esa misma noche que fue llevar a la muerte ok vamos a ir al último porque queremos terminar con esto y quiero que vamos filipenses capítulo 2 filipenses 2 y vamos a leer desde el 8 y vamos a orar pero quiero que me acompañes yo tengo la primera bolera contemporánea dice pero si lees de más atrás dice que Jesús siendo Dios tomó no se aferró a eso dice y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo y a veces nosotros no nos queremos humillar ah no que si quiere que me pida perdón ya yo lo perdono pero si no no yo no lo perdono pues yo no la perdono si tiene que ver y yo la perdono y nos falta mucha humildad pero nuestro Señor dice y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo recuerden que Dios rey de gloria dejó su trono de gloria dice se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz porque los que morían en una cruz eran malditos y Jesús se humilló hasta eso obedeciendo el plan de salvación que su padre nuestro Dios había diseñado para nosotros versículo 9 por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre hay poder en el nombre de Jesús ¿por qué? porque Jesús se humilló porque Jesús fue a la cruz porque Jesús hizo obedientemente todo lo que tenía que hacer el sacrificio de la cruz costó demasiado para que nosotros lo tomemos livianamente versículo 10 para que en el nombre de Jesús porque el nombre sobre todo para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y los que están aquí en la tierra no dice algunas rodillas toda rodilla porque eres Dios Señor de todo Señor de todo el universo para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra que hermoso nombre sobre todo nombre y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor y cuando confesamos Jesús es mi Señor que dice que estamos haciendo para la gloria de Dios el Padre cuando confesamos Jesús es mi Señor cuando vivo una vida que en Señoría mi vida se en Señoría en mí glorifico al Padre esta mañana vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios porque este sacrificio fue perfecto porque este sacrificio costó tanto y si alguna vez no lo habíamos podido ver de esta manera este es el momento si tú no has recibido a Jesús este es el momento que lo hagas que le pidas al Señor que te perdone y Él te va a limpiar con su sangre y entonces no se trata así yo ya sé si yo oro cuando puedo yo hago así yo no me congrego no necesito pues la Biblia dice que no te dejes de congregar no lo digo yo la Biblia y nosotros si le decimos Señor Él es mi Señor yo soy su sierva o sea yo tengo que ajustarme a lo que mi Señor me dice lo que mi Dios me está mandando pero Él también es mi Padre y si tú la recibes en esta mañana Él es tu Papá te anota como suyo Padre bendito gracias gracias Padre por el sacrificio de la cruz por este perfecto sacrificio que fue una vez y para siempre gracias por tu Hijo Jesús gracias por enviarlo Cordero Santo gracias Señor Jesús derramaste tu vida por mí derramaste todo lo que tenías tu cuerpo quedó lacerado dice tu palabra que nadie te quería mirar dejaste tu trono de gloria te humillaste tomaste un cuerpo de hombre y fuiste a la cruz y todo el que iba a la cruz era maldito te hiciste maldición por mí para que ninguna maldición fuera más poderosa que el sacrificio de la cruz llevaste mis pecados sobre ti llevaste mi maldad sobre ti llevaste mi rebelión sobre ti para que yo fuera libre tomaste mi lugar dile Señor gracias tomaste mi lugar en esa cruz bendigo tu santo nombre Señor Jesús por eso se te dio un nombre que es sobre todo un hombre porque la paga del pecado es muerte y tú experimentaste la muerte en esa cruz llevaste todo el castigo de mi paz dice la palabra y el castigo de nuestra paz fue sobre él ¿para qué? para que tú y yo tuviéramos paz por eso es imposible que el cristiano tenga que vivir angustiado tenga que vivir con falta de paz tenga que vivir con ansiedad no porque hay un sacrificio que se hizo en la cruz y que está vigente y esa sangre que se derramó está viva es eterna y tiene el poder el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga que sangraba fuimos nosotros sanados gracias por la preciosa sangre que se derramó se derramó la derramaste perfecta perfecto sacrificio perfecta esa cruz perfecto fue ese momento ese día en el que nos dices entrada a nuestro padre nos reconciliaste con nuestro padre eterno ahora somos hijos somos hijas de Dios su sangre dile tu sangre Jesús me salvó dile Señor tu sangre me sanó no aquel momento en esa cruz porque es eterno ya me salvaste ya me sanaste tu sacrificio de la cruz me ha transformado me transformó desde el momento de tu sangre tu sacrificio fue derramado y yo me cubro y yo me cubro con tu sangre me transforma me redime la preciosa sangre de nuestro Señor Jesús que lo dio todo por amor el amor no espera que le des algo en retorno el odio el ya se dio en la cruz gracias Jesús tú te diste todo en esa cruz derramaste toda tu sangre por amor porque nos amaste tanto de tal manera que no querías que nos perdiéramos y todo lo que ya no valía lo que estaba directo al Seol directo a la perdición eterna nos rescataste nos viniste a rescatar gracias Señor gracias Jesús Cordero Santo recibe la gloria Padre a Él sea la gloria gracias Padre recibe toda la gloria tuya es Señor y al Cordero que está sentado a la diestra sea la gloria y a tu Espíritu Santo que está aquí con nosotros sea la gloria recibe la recibe la tuya es en el nombre de Jesús te adoramos y bendecimos amén si esta prédica te ha impactado de alguna manera por favor compártela y si tienes preguntas o quieres que oremos por ti contacta Dios te bendiga gracias